Bienvenido mi querido seguidora de YouTube, hoy vamos a hablar de la nueva motocicleta que está llevándose la mirada de cada uno de los, como le podría decir, de los clientes, de los CG y también de los youtubers ya que están subiendo este video un poco extraño hablo de su modelo, el nuevo CGX1200RS escuchen de nuevo, CGX1200RS de la marca X1000 mi gente vamos a hablar de este motor y vamos a ver que me gusta y que no de ello bueno comenzamos de una vez mirando lo que es la parte de las botellas invertidas que son una botella altamente cómoda a la hora de llegar a los diferentes territorios hoyos, charcos, calles malas como hay aquí en este país hablo de la República Dominicana claro y también seguimos detenidamente viendo lo mejor las franjas hay que sacarle su moro aparte porque están bien diseñadas, punto para X1000 ahora vamos a hablar de lo que es su máquina y lo algo inusual que trae este motor hablando de lo que es el cilindro que no es 200 sino 201 llevándole un CC al Cobra 4K Cobra que viene exactamente 200 y el Tauro que viene 195 este viene 201 ya ustedes saben así que tiene un poco más de potencia hay que probarlo a ver si es verdad y ya ustedes saben algo que no me gustó del motor es su sonido lamentablemente el sonido se quedó atrás pero no hay cosa que se solucione con un buen mofle solamente cambiándole el mofle poniéndole un 3.0 ustedes tienen un motor con un sonido ratata motor o motocicleta depende como le llamen en otros países señores vamos a hablar ahora de la gran X que tiene atrás pues si X1000 quiso pronunciarse con este nuevo diseño 2020 y ha agregado una hermosa X detrás del motor a mucha gente le va a gustar a otras no en lo particular esa X me gustó a mi me gustó pero no para un motor racing sino para un motor ya de domingo cosas así ustedes me entienden verdad así que por esa X vamos a dar T punto a ti X1000 ahora vamos a hablar de su millero lamentablemente el millero no está de nada se guayán y está mitad pero ustedes saben que eso es probando que se sabe un millero totalmente digital bien bacano tiene más hoyos y más sensores que lo que sirve te mide la gasolina, el agua, el gas, la luz te recuerda la tarea que tiene que hacer la deuda que debe en el colmado pues si un sinfín de cosas te ofrece este millero pues espero que el que vaya a comprar este motor lo disfrute y goce de sus ventajas de su comodidad, de sus botellas y miren lo que les muestro en pantalla el motor en sí recomiendo que pongan el video a 1080 x 60 cuadros para que disfruten de sus grandes colores y su y su y su y su el motor está hermoso hermoso vamos a seguir viendo imágenes espero que disfruten estas imágenes que la voy a poner del motor al final del vídeo quiero que pongan en los comentarios que le gustó de este motor y que no le gustó hay hubo algo que se me olvidó mencionar el guarda lodo en realidad mucha gente no le va a gustar el guarda lodo está un poco feo equimil si tú estás viendo este vídeo quítale ese guarda lodo pero ya porque eso está horripilante pero en sí en sí lo que es el chasis los colores diseño todo eso está bien menos guarda lodo y el millero así que gracias por este vídeo estoy haciendo un review de lo que es el equimil 2020 2020 y si le gustan vídeos como este quienes recomendaciones de motores no me escriban aguas a pongan en los comentarios porque no estoy respondiendo por whatsapp whatsapp nos vemos en el próximo vídeo no 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 no